Hoy vamos a hablar de todos los nuevos cambios que vienen en el siguiente parche, 14.6. Puntos altivos, parece que ya se viene Skarner, por fin. Estamos a pinche marzo del 2024 y nos lo prometieron para 2023, pero bueno, no vamos a hacer pedo. Briar acaba de ser completamente destruida, la mandaron a chingar a su madre, güey. O sea, literalmente, Smulder lo dejaron más inútil que las tetas de hombre, güey. Así que la vamos a tener jodida, es un parche bastante bueno. Hay algunos bufos medio extraños y hay bastantes, bastantes cambios a los ítems. Ya saben que hubo algunos cambios que comentamos la semana pasada que van a aplicarse en este parche. Así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eso es falso, Skarner es un mito, es cierto. Skarner también es un mito. Es un parche largo, aviso. Es un parche largo, así que aquí vamos a estar un muy buen rato. No, necesito ponerme en una posición donde yo no estorbe, porque en serio, ¿qué pido con este parche de humelda, güey? ¿Así? A ver, ¿así, güey? No se ve, ¿verdad? ¿Y si hago así? Concha de la lora, güey, pinche parchesote, no te pases de verga, güey, de veras. ¿Qué ganas de hacerme trabajar, güey? No, no se ve, no, no la pelamos, güey. No la pelamos. Lo van a tener que ver en chiquito. Se la pelaron durísimo. A ver, ¿ahí? Bueno, ahí más o menos. Vale. Parche 14.6, güey. Hijo de su puta madre. Bueno, va. Chogat. Le bufan la W. Su W pasa de 13 segundos a 9 segundos a 11 segundos a 9 segundos. Eso quiere decir, es un bufeo para early, ¿vale? Porque recordemos que la W de Chogat normalmente es la última habilidad que te maxeas en algunas composiciones. El daño de la E ahora tiene mejor daño base de cara a juego tardío. Esto también puede ser un significante de que ahora te maxearás la E. Es mucho daño, 12 más de daño en una habilidad que es, entre comillas, de spam. Está bastante, bastante bien. Diana Jungla por fin es bufada, ¿vale? Por fin es bufada. Le suben la velocidad de autoataque base un chingo, güey. Pero una cantidad impresionante. Y su crecimiento pasa de 2.25 a 2%. This is a buf. Level 1. Ah, es un ching. Chingas a tu madre. ¿Cómo que esto va a ser un bufo? A ver. 2.25 de... No, sí es un bufo. A la larga sí es un bufo porque la cantidad base es más grande. No está mal. Pero bueno, la pasiva pasa de la velocidad de ataque de 15 a 40% cada tercer nivel a 15 a 35 escalando linear. Esto es un bufo porque recordemos que... No, no, no es al revés. Está marcando. Ok. Recordemos que esto escalaba más lento. Ahora escala peor pero escala más rápido. Lo que quieres en la jungla es ese impacto inmediato porque recordemos que los junglas normalmente van un poco por detrás de experiencia. Sé que no parece un bufo esto pero lo es. La velocidad de ataque activa por 3 segundos es 3x por 5 segundos. No está mal. Bastante, bastante bien. Y el cooldown de la E de Ornn. Este bufo lo festejaron mucho los main Ornn. Yo no lo entiendo porque he jugado muy poco Ornn en mi vida. Sí, a la larga es un bufo, a la corta es un nerfeo. El bufo, la E de Ornn baja 2 segundos en el early. No sé yo. La E es la última habilidad que te subes así que supongo que sí es un bufo y que estará bien. Pero bueno. Hay bug fixes o la W y la R. Es un bufo para Rek'Sai al parecer. Es un bufo para Rek'Sai al parecer. Buenísimo, maravilloso. Lo veo bien. Ok. Ok. No está mal. Shen. El cooldown de la pasiva pasa de 4 a 7 por level. Ahora es el CD que te regresa. La pasiva pasa de 1 a 18 por niveles a 4 a 0.5. Linear Scaling. No está mal. No está mal porque antes iba a ser más lento. Ahora el escalado es linear. No está mal. Disbooth levels 2 a 17 especialmente el 8 y el 16. Ok. Sí. Por cómo va el crecimiento. Porque antes era más lento. Ahora al ser lineal y no ser exponencial. Pues bueno. Viene un poco mejor. No está mal. Bufos un poquito raros. Sobre todo bufados de cara al early y de cara al nivel 18. ¿Por qué? Cuando hay este tipo de bufos. Porque son muy similares el de Diana y el de Shen. El tema es que hay algunas estadísticas o algunas pasivas que están muy rotas al nivel 18. Pero hay muchas partidas que no llegas al nivel 18. Entonces quisieras tener más beneficios en niveles más bajos para que se noten más. Entonces está bastante, bastante bien. Sion, el daño de la Q pasa de 40 a 120 a 40 a 120 más escala peor con daño de AD. De 40 a 80. Ah, no. Le suben. De 45 a 75 pasa a 40 a 80%. Es un pequeño bufo para juego tardío. El daño de la Q pasa de 90 a 350 más 135 más 225 del total AD. Del daño total de AD. Pasa el daño base lo mismo pero bufado. El early peor, ojito. Y mejor de cara al nivel 9. Quiere decir que Sion en primer nivel va a ser mucho más débil. Pero en nivel 9 es una locura. ¿Vale? Como diría Tenyasha, level 1 el espadón. Level 1 espadón, level 9 ya ni te cuento. Bastante, bastante bien. El escudo de la W de Sion. Escala ahora mejor de cara a juego tardío. Bastante, bastante bien. This is above rank above 2 a 5. Above más 1K max HP. Qué locura, güey. Y el crecimiento de velocidad de ataque de Tryndamere pasa de 2.9% a 3.4. ¿No está mal? No está mal. Tryndamere necesita mucho amor. No creo que esto sea suficiente para que Tryndamere siquiera asome su cabezota en el meta. Así que... Briar, la curación de la W pasa de 25 a 45% del daño. De 24% al 40% del daño. La velocidad de ataque de la W pasa de 55 a 115% a 54% a solamente 110%. La W ya no puede brincar a Wards. El daño de la R le bajan el daño base de cara a nivel 16. ¡Jesucristo, güey! ¡Qué ganas de destruir a Briar! ¡Qué ganas de destruir a Briar, güey! Gana mucho skill porque ahora puede brincar a los Wards. ¿Algo similar a lo de Jax? No, no, no. Es que ahora, perdón, lo leí mal, mi querido Framerton. Ahora va a saltar a los Wards. No de que no pueda. Es que ahora. Ahora sí salta. Algo similar a lo que pasa con Jax. El nerfeo no es poco, ¿eh? Este, 100 de daño aquí y la curación sí se reduce muchísimo en la W, ¿eh? O sea, la W ahora es mucho peor. Si es un nerfeo... Sí, mal leído lo de Briar, sí. Gragastop le nerfean la vida base, 30 puntos y el costo de maná de la Q ya no baja. Se queda en 80. Jodido porque Gragastop por fin había vuelto a funcionar. Sí, por fin había vuelto a funcionar, pero bueno, a Riot no le gusta el Gragastop. Bastante, bastante jodido. Karma medio. Recordemos que Karma ha estado dominando la grilleta del invocador durante los últimos ratos. Ya era justo. El crecimiento de maná pasa de 50 a 40, mucho menos maná. Su regeneración de maná pasa de 0.5 a 0.8. Esto es un buffo indirecto a la Karma Support, ojo. El costo de maná de la Q, que antes era de 45, ahora pasa de 40 a 80. Esto es un nerfeo que te cagas para cualquier Karma. Esto es pasarse de verga, by the way. El cooldown que te refondeaba la pasiva, que te recuperaba la pasiva, pasa de 5 segundos a 4 segundos. Durísimo. El cooldown de la R pasa de 40 a 31 a 40. Y el R más C del bonus shield pasa de 25 a 175 más 45 de la P a 50 a 170. O sea, más en el early, esto para buffar un poco a la Karma Support, más 45 de la P. Bastante jodidos los nerfeos a Karma medio. No le quitan daño. Ojo, no le están quitando daño, chat. No le están quitando daño, pero le están quitando mucha efectividad. Jodido ahí, ¿eh? Jodido ahí. Eh, sin nada de ser. Miss Right Spawn Raticule. ¡Ah! Si leí bien. Si esto ya era ridículo. Si esto ya era ridículo. Antes la posibilidad de que te saliera un alma de un minion que tú te farmeaste era del 8%. Ahora es del 2.8%. La Sina DC es que la dejaron más muerta que no la quieren ver, güey. Que no la quieren ni ver, güey. Ya quítenle la pasiva, güey. Vale, venimos con el cambio más duro. Este sí, este va a doler. Y este cambio es que es durísimo. La Cuda Smulder, su Execute, que antes era de 7.6% más .025% de los stacks de Dragón Entrenando, pasa a 6.5% y no ha escalado. ¡Rodrobo! ¡Tres añitos, papá! ¡Tres años suscritos, papito! Te voy a regalar un análisis en el siguiente análisis. Gracias, papito. Análisis.op.g ¡Durísimo! El ejecutar ahora solo chequea after Smulder does damage instead of any teammate. ¡Jodido! La W ahora es menos ancha y la E te da menos velocidad de movimiento. ¡Ojo! ¡Ojito! La ejecución ya no escala, es plana. Ahora solo es el 6.5%. No hay escalado en la ejecución. Ok. También estaban viendo, y esto lo sé porque lo vi, que es muy probable que los stacks pasen de 225 a 275. ¡Muy jodido! ¡Muy jodido! Lo que le acaban de hacer Smulder. Y les digo algo, lo van a seguir nerfeando. ¿Sí? Lo van a seguir nerfeando. Bueno, bastante jodido. Bolivar, la velocidad de movimiento que te da la Q pasa del 12 al 32%, del 12 al 28. ¡Buen nerfe! Y el cooldown de la R le aumentan 10 segunditos. ¡Nice! Ajustes a Galio, ¿vale? Lo que ya tocaba, Galio es un campeón que a pesar de ser reworkado es muy poco jugado. Y la verdad que no lo tocan mucho. La verdad es que no lo tocan mucho. El CD de la pasiva bajaba por 3 por campeón. O epic monster que le pegaras con una habilidad. Pasiva gana ataque 40%. Base damage le bajan el daño de base. Ahora ganas velocidad de ataque. ¡Nice! Pasiva perratio. Ok, estos son todos los cambios, ¿no? ¡Jodido! Es que es jodido de entender. A ver, espérenme. El daño base de la pasiva pasa de 15 a 200. Ahora es de 15 a 115. Ok. Su escalado baja de 50% a 40%. Ok. El CD de la Q baja de 12 a 8, de 12 a 7. Ok. El escalado de la Q baja de 75% a 70%. La WDR es de 25 a 45% más 5% por cada 100 de AP. Ok. Y 12% por cada 100 de bonos de MR pasa de 20 a 40% más solamente 4% por cada 100 de AP, más 8% por cada bono de armadura, más 1% por cada 100 de HP. Ok. Es un cambio un poco jodido de entender el de Galio, pero es para bufar el Galio tanque. El daño base de la W pasa de 20 a 80, de 20 a 60. El daño base de la E lo reducen de 90 a 250, de 75 a 235. Y el Non-Champions Damage pasa del 50% al 80% para que pueda farmear bien. Ok. ¿Qué es lo que pasa con Galio? Quieren verlo tanque. O sea, quieren verlo tanque. Ojito. Es una Biblia difícil de entender. ¿Qué es lo que pasa? La pasiva. Eh, te da el cooldown de la pasiva, se reduce por cada 3 segundos, se reduce 3 segundos por cada monstruo épico o campeón que le pegues alguna habilidad. La pasiva, ganas velocidad de ataque, 40% de velocidad de ataque y le reducieron el daño base. Ok. Ahora, la Q tiene menos cooldown, pero escala peor. La W escala de manera diferente. No es que escale peor, porque ahora escala por vida. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que Galio tanque va a ser más una opción. ¿Y eso por qué? Porque el daño base de la E ahora es menor, pero le suben el daño que hace a los minions. Quiere decir que puede farmear igual de bien que siempre lo ha hecho. ¿Por qué no dan más MR a Galio y se supone que son antimagos? Pues, ¿qué te digo, Riot Games? Cain. La Q locks out item during animation. Profane Hidra. Ok. Ay, duro. Duro esto de Cain. El daño base del asesino pasa de 150 a 350 más 700, más 175 del daño base a solamente el 150 del daño base. El daño de la Q de Raz pasa del 65% del total AD más 5, más un 3,5 bonus de AD, target HP, a 65 del total de AD, nice, más 6, más 3,5 de target max HP. Buen buffo. O sea, nerfean al Cain asesino, ok, y buffan al Cain Rust. No está mal. Había que hacerle algo ya al asesino, estaba bastante fuerte, así que no está mal. El Phil Infinito, el Crypt Damage que otorga pasa del 40% al 50%, nice. La Navori te da 5 más de AD y la Picacha la cambian por una gran espada. El cambio precio total del ítem sigue igual. El Lord Dominix ahora da 35 de penetración de armadura y también el Mortal Reminder. Muy buenos buffos para esto. Nerfeos, ok. Esto ya lo vimos en el video pasado. Si me acuerdo, te voy a dejar acá arriba en la descripción el video para que lo veas. Que los ítems épicos, esta deficiency ha cambiado. ¿Qué es lo que pasó? Digo, para los que no lo vieron, lo voy a buscar ahora mismo. Para los que no lo vieron en el video pasado que hablamos de estos nerfeos que todo mundo ignoró, pero que eran muy importantes porque realmente son nerfeos muy importantes al cómo funcionan los campeones, qué tan fedados van, cómo pueden escalar, cómo pueden destruir la partida. Es muy importante, ok. Aunque no lo parezca, son cambios muy masivos. Son cambios muy masivos. Voy a buscarlos en breve, en un segundo que están muy atrás, porque no van a venir explicados aquí porque son muchos cambios, ¿vale? Estos cambios son para los ítems épicos. Los ítems épicos, miren, damos el ejemplo, ¿vale? Los ítems épicos son estos de aquí, ¿vale? Que son, por ejemplo, la Serrata Dirk. Ahora sigue dando los 10 de letalidad, pero te da menos AD. Todos estos ítems, todos los ítems medianos, bueno, la gran mayoría de ítems míticos, épicos, perdón, han sido nerfeados. Esto a favor de que el midgame sea un poco más débil, el fedeo se note menos y es muy, muy fuerte. Aunque no lo crean, aunque no lo crean. Es muy, muy fuerte este tipo de nerfeo. Es muy fuerte este tipo de nerfeo porque cambia mucho el impacto que vas a tener por delante, ¿sí? Por delante y también yendo por detrás, ¿vale? ¿Sí? Entonces es muy jodido. El Salty Shade, el buffo le quitan .5 segundos. La velocidad de movimiento que te da baja 5%. Otro nerfeo este ítem, bastante, bastante duro. Support Item Gold Income, ¿vale? Ay, me... ya está. Support Item Gold Income se ha reducido en 25%. Pasiva Gold, 10 Unchangered. Quest Targets pasan de... bueno, te quitan 25% del oro que recibes y te nerfean 20%. El objetivo, en vez de 500 y 1000, van a ser 400 y 800. Es un 5% de nerfeo para que se... Expecting Timing Unchangered, ¿no es cierto? Va a ser 5% más lento, ¿vale? ¿Por qué? Porque si te está nerfeando la ganancia de oro, un 25%, desgraciadamente, aunque te quiten aquí 20%, aquí tienes un 5% extra. Así que está bastante, bastante. Boyd Gruz, Decaying Heal on Dead. Heal Bar is now accurate for the smite. Nice, gracias. Gracias, porque era súper compuso de que tenía uno de vida y como 300 de escudo. Entonces, no sabías cuándo smitear. Doran y Atlas y los ítems de la jungla básico y los ítems de Doran ya no se pueden comprar juntos. O tienes uno o tienes otro, ¿vale? ¿Menos oro para soporte es broma? No, no es broma. Es de de veras. Ya no puedes ser jungla y comprar un ítem de Doran, ni comprar un ítem de Doran y después comprar ítem de jungla o ítem de soporte. Así que estos son los cambios para este parche. Muchos, muchísimos cambios. Muy difícil de entender algunos. Sí son muy ventajosos. Sí son muy ventajosos y va a haber algunas cosas bastante rotas. Sobre todo, creo que Zion y Shen van a tener nueva vida. Así que va a estar bastante, bastante positivo y me gusta bastante. Así que espero les haya gustado este análisis del parche. Ya hicimos el análisis más a profundidad en el video de la semana pasada. Si lo gustan ir a ver, se los dejo por ahí abajo. Recuerden que hay un sorteo en Tácter de 50 euros. Váyanle a dar like a las guías y síganme por allá porque hay sorteo de Tácter. Ya dimos al ganador, ya se contactó con nosotros. Así que de hecho, por aquí anda en el chat. Es este, Yagami. Es ese güey, ¿vale? Gracias por haber visto el video. Recuerda suscribirte al canal, darle like y todo ese pedo. Yo soy Mercy, te quiero mucho y te quiero ver triunfar. Y nos vemos en el siguiente video.